¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy nos encontramos en el Hallifest aquí en el Museo de las Culturas del Mundo, mejor conocido como el Museo de las Culturas estamos en el Zócalo, bueno, aún costado el Zócalo y también estamos festejando a los mil suscriptores, si eres uno de esos mil suscriptores te agradezco muchísimo porque ya somos mil si no lo eres te invito a que te suscribas y pues acompáñame a ver este video es un festival de cultura coreana para ver muchas cosas y vamos a cubrir de hecho ya se empieza a escuchar un poco la música y vamos para allá Bueno, ahorita lo que escuchan es un evento pues están poniendo música random y están bailando les voy a dejar aquí unas, pues lo que están bailando porque está divertido la verdad hicieron varias dinámicas para regalar cosas y vienen ahorita los demás youtubers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahorita estamos con esas amigas de Somos les unís con Flor y con Sol que van a estar un rato acá, ¿no? Así es, tenemos una conferencia solo les va hablar entonces cómo es Corea, todas las ideas que te den y también vamos a estar platicando de nuestro canal de todas las cosas que Ice 사고 Bueno pues al rato también vamos a grabar un poquito de su participación y les vamos a ver ¡Muchas gracias! Y no les da miedo que lo roben Porque pues yo pensé que así Yo imaginaba así ¡Ay, súper, súper mal! Pues porque eso es lo que te dicen las noticias, ¿no? Que el país ya es inseguro Y te secuestran y te matan Porque te quieren quitar una pulsera de plástico Por lo que sea ¿Con líquida? ¿Con líquida? Sí Pues nada, creo que Como bien sabes Nosotras somos muy simples Por así decirlo en la parte de los videos Nos gusta mostrarles En realidad Cómo es el día a día En el que nosotros estamos Lo principal en el canal Al principio fue pues Que solo enseñara un poco De cómo es en realidad un coreano No cómo te lo pintan en los dramas Y pues igual Yo enseñarle lo que es México En realidad No solamente ir al restaurante Sino ir como al puesto Porque aquí las señoritas Si no lo saben Es amante de los tacos Y comen chile Te da miedo Entonces Pues eso es lo principal De igual forma en el canal Hemos incluido Vídeos de maquillaje La Chef Sur nos enseña A cocinar comida coreana Desde lo más básico Hasta lo más difícil Que es lo que planeamos hacer En videos futuros Y pues nada No sé si Sol Quiera hablarles un poquito Eso es lo que quería decir Lo que me gusta más de México Es la comida mexicana A mí me encanta comida mexicana Porque yo creo que es muy parecido Con comida coreana Porque también consumimos mucha salsa Y algo muy picante Por eso me encanta la comida mexicana Y también la gente es muy amable Y el clima es muy rico Eso por eso aquí yo vivo En México Hola amigos Bueno como muchos de aquí me conocen Me conocen como la traductora oficial de Super Junior Pero créanme No lo soy 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 No soy la traductora oficial de Super Junior Bueno Bueno es que yo Como muchos ya saben Tengo muchísimo tiempo viviendo aquí en México Por lo que tengo un poquito de facilidad con el idioma Por lo que me empecé a dedicar A traducir el español Y el coreano Solamente soy un freelancer traductora No soy oficial de nadie Por lo que soy de todos Y bueno con esto finalizamos el video Si te gustó por favor suscríbete Y pues no sé Nos vemos en la siguiente Estuvo muy bueno Gracias por ver el video